Hemos ido a Senegal. Os presento este instrumento que se llama Sabat. Es el solo de África, de Senegal, perdón. Por eso hemos cambiado. Hemos ido hasta Senegal. Hoy vais a descubrir lo que es Sabat y viene de Senegal. Sabat y viene de Senegal. Sabat y viene de Esclany. Así se puede bailar, Sabat. Es muy fácil, ¿no? Bien, es muy fácil. Este que acaba de bailar es mi primo. Se llama Paco. Paco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!